Hola, ¿qué tal? Soy Mololo, estoy aquí, mi hermana está aquí, vamos a saludarla a mi hermana, ¿no? Hace mucho que nos vamos a verla, a ver que se cuece por allí por donde está ella Y ahora nos vamos a hacer más cosas ¡Saca flasca! ¡Oh, Dios mío! ¿Sabes si he integrado el niño? Hola, hermana, uy, estás súper de piedra, ¿eh? Mira, te he traído más estrellas ¡Qué bien, qué bien! ¡A ver la coña, hermano! ¡A ver la coña! ¡Socorro, eh! ¡Anda, mira, un astronauta! ¡No te vayas, no seas cabrito! Soy súper fan del astronauta, me quiero ir con él a la luna ¡No, hermana, no seas cabrito, quédate aquí, por el amor de Dios! ¡Por el amor de Dios, quédate que me quique mi tienda en piedra, me cago en la leche! Hola, chaval, espacio sideral Ya hemos liberado todo el mapa, ¿eh? Ya está todo el mapa activo Muy bien Muy bien, vamos a acabar con la zona del frío Que estoy hasta los huevos ya de ver nieve ¡No he dejado aquí en esa piedra! La cumbre del calderón ¡Hala! Mucha gente... Un karateka Tío que tiene frío y tal Ese es hermano mío, el del frío, ¿no? Conejito quiere algo, sí Conejito, ¿qué te pasa a ti? Esa trampa parece muy peligrosa ¡Haz algo! ¿Y a este qué? Ayúdame a atrapar a la liebre Coño, pues tengo que elegir el uno o el otro, ¿no? ¡Bien, bien, bien! ¿Y ahora qué? Ahora a este no le puedo hacer Pero hacemos una cosa Restablecemos Venimos aquí La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y me... Y he conseguido los dos Los dos ¿Eh? Habéis visto que bien... Habéis hecho al revés Habéis salvado al conejo como prioridad, ¿no? Ya pa' qué Ya pa' qué Algo le pasó a Santa Claus Ayuda a resolver el misterio Otra vez Venga, el misterio de Santa Claus Este hombre Es que hay que salvar la Navidad todos los años Seis veces, ¿eh? El noopi tiene que salvar la Navidad Elmo tiene que salvar la Navidad Todo el mundo a salvar la Navidad Las gemelas Olsen Tienen que salvar la Navidad Dale a la señora Claus La identificación adecuada Para ver la escena del crimen ¿Eh? Necesito autoridad para entrar en el lugar del crimen No Insignia Insignia No Toma Mira, soy... Soy del FBI Sí, hombre, sí Ya, claro Parece que alguien manipuló el trineo Dale algo a los agentes Para que encuentren las huellas Oh Puf, puf, puf Oh, mira Hay un... Un deo muy gordo La huella pertenece a Jack Frost Dale algo al detectivo Para que le ayude en el interrogatorio Ok A la interroga Como no habla este pedo con el palo Ya Frost confesó que Santa Claus está cerca Dale algo al sabueso que huele a Santa Claus Para encontrarlo ¿Esto es un gorro rojo? ¿Esto es un gorro rojo? Yo eso no lo suelto aquí, eh No, 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 no Un gorro Una gorra Ahora es... Ahora sí que es un sabueso detective No me jodas Huelela Es verdad Una barba Esta barba huele a Papá Noé ¿Dónde está Papá Noé? Está aquí Papá Noé, Papá Noé Se ha muerto Ah Oh no, hemos matado a Papá Noé Que no Que estoy aquí Es que soy un cachondo Ja, 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 ja Ah, eres un cachondo Creíamos que te habías muerto Íbamos a morir todos de depresión Y todos los niños del mundo también Pero da igual Era solo una broma Qué gracioso eres Una estrella para mí Alan He salvado la Navidad ya dos veces Y eso que estamos en Agosto, chaval Casi Estamos en Julio Agosto, Julio Vale A ver que no voy equipado apropiadamente El mono Porque yo soy un mono Acordaros Bueno, un orangután Pero como si fuera un mono Y La, la Porque tengo este superpoder aquí ¿Tú qué? No podemos jugar con este charco de hielo Es peligroso Este hombre os vigila y os cuida ¿No? Vigilante Tampoco No entiendo No podemos jugar con este charco de hielo Es peligroso Pues jugar con una pelota ¿No? Echar bloc de nota ¡Hala! Arreglado todo Un poco absurdo Lo he arreglado de forma un poco estúpida Pero bueno, aquí qué ¿Y esta pelota? Soy demasiado lenta para bajar rodando Ehhh Ehhh ¡Hala! ¿Y qué tal? ¿Has matado a todo el mundo al caer? No Bueno, pues mira Se ha portado bien Bueno, he arreglado esta historia A ver Tú, vosotros Un trineo ¿Qué? Dale a cada persona algo Para que viajen por la heladera Vamos a ello ¿Tú qué? ¿Tú qué? Cada persona necesita algo Dale al esquiador lo que necesita Pues necesita Esquíes Es evidente Oh, jamás me habría ocurrido Que yo necesitaba unos esquíes Siendo un esquiador El nativo ártico Dale algo de su hogar Pa' ti Pa' ti Pa' ti Toma ¡Bien! ¡Uh! ¡Me voy a partir el cuello! ¡Jajaja! ¿Tú qué? ¡Una granja! ¡Montate! No me convence Toma, un pato Es que la monda Voy a matar al pato Aquí aplastado ¿Tú qué? Que el mago Quiere montar en algo mágico Ah, la toma Aunque he estado a punto De darte mi culo, ¿eh? Pues mi culo es mágico ¿Y el zombi qué? Los zombis también Hacen vacaciones Usa el blog de notas Pa' crea o me lo satisfaga ¡El cerebro! ¡Una estrella para mí! ¡Qué bueno, eh! Zombi ahí montan un cerebro ¡Qué contento se ha ido, eh! Se ha ido súper contento ¿Cómo vamos? 4 de 10 ¿Usted qué? Perdí la voz Dame algo para curarme la garganta ¿No? ¿No cuela? Toma Esto es muy bueno para la garganta ¡Me cago en su padre! ¿Qué debo llevar para mi viaje a los cañones? ¿Qué debo llevar para mi viaje a los cañones? Una motosierra Muy bien ¿Has visto como sí? No me quería creer el hombre ¿Cómo va esto? Va bien 6 de 10 Aquí ¿Tú qué? Ayúdame a surcar los cielos de nuevo Ah, toma Oh, ajá Ajá ¿Tú qué? Este chocolate está soso Ponle más sabores Ha dicho que está soso Pues toma ¡Hala! Tan rico No se ha muerto envenenado ni nada ¿Tú qué? Ayúdame a decorar mi casa para las vacaciones Toma No se ha muerto en la casa para las vacaciones Y aquí No se ha muerto en la casa No se ha muerto en la casa ¡Joder! ¿Será posible? ¿No? 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 su casa para las vacaciones menos mal chaval no puedo meter el cuadro adentro si, que estaba llena un cuadro una alfombra no, ya no cabe vacía no entiendo, decorar mi casa para las vacaciones meto la cortina adentro puedo meter la cortina adentro o no no lo entiendo oye, llueve, llueve en mueble a patada colega cortina pequeña así me gusta así, no que te pasa, no lo entiendo caseta para mascote grande, bonita, extinguida demasiada mierda tenía la casa esa ya toma no joder, chaval esto va a ser jodido, eh como vamos quedan dos más tiene que haber dos en algún lado ahí arriba ahora volvemos que aquí hay otra cosa esto que es parece que alguien que alguien atrapado bajo la nieve que era tiraste demasiada fuerte devuelveme mi pie vale y ya solo queda el perrete ay caseta para mascotas grandote va, mira, ya está ala decorado me acaba el nivel, ¿no? 10 de 10 me acaba el nivel oye, ¿y mi fiesta? ah, vale no bueno, pero me lo dan por acabado bueno, pues nos vamos al desierto, eh venga cañón del cepillo polvoriento chaca flasca ha desaparecido que hay un rayo ya desintegrado el niño ha sido horrible ha sido horrible ah, el espanto el horror el espanto el espanto no podemos cazar al búfalo volador con esto usa más adjetivo un adjetivo para darle a nuestra flecha más fuerza ¿ya? ¿mejor? ¿no? a ver ha sido un poco exagerado tiene un sombrero de mago ahora ¿ya? ¿no? mejor ala explotado chaval búfalo bueno, a ver venga que si no vuelo no soy yo no se me da bien esto y además me falta mi cuerpo de mono a ti ¿qué tipa se te ha roto? ¿qué? me robaron el dinero ayúdame a recuperarlo disfrázate como un ladrón y acciona el interruptor para entrar en su guarida antifaz máscara de bandido venga bueno, adiós, ¿eh? ¿tú quién eres? nada, un colega es verdad, un colega ¿por qué te iba el dinero? nada, luego lo traigo, ¿eh? a la toma para ti que bien lo has hecho que bien lo has hecho ayúdame a encontrar una forma segura de jugar con mi mascota muy bien lo has hecho ahora lo has hecho gigante, ¿eh? me estaría muy guay que dejara de volver a gigante el escorpión, ¿eh? en fin bueno, se busca la banda del pan tostado se escapó atrapa a los criminales y entregáselos al sheriff no tengo tiempo ahora pues solo queda en términos de capítulo ¿tú qué? ¿qué le pasa a usted? ¡sálvame! ¡sálvame! sí no, pero quería poner un adjetivo hombre, no, no editar, no, editar no, ponerle un adjetivo que sí, que sí cañón del polvo al viento añadir adjetivo no no trae un señor que lo haga por mí ala, arreglado se las apañen ustedes yo paso de los culos respectivos ¿tú qué? mi cabello está enfermo y estoy aquí atrapado la veterinaria es un veterinario ala todo lo que pueda arreglar con gente que lo haga por mí está bien arreglado ¿tú qué? saca la serpiente del pozo para poder comer ah sí no no al de arriba ¿qué le pasa? tengo que regresar a la base ala vete a la base ¿qué hay aquí dentro? a ver mira el subrayado no ¿dónde hay un pozo? tonto saca la serpiente del pozo ¿qué pozo? ¿dónde? vamos a ver no hay pozo ¿qué pozo? ¿dónde niño? estás malo perro tú estás mal estás mal luego buscaré el pozo ¿tú qué? estoy hambriento pero por aquí todo está vivo toma esto no está vivo toma 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 muy bien muy bien ni las sobras has dejado 8 de 9 ya solo queda el perro me cago en 10 el perro y la estrella de historia que es lo que eso lo hacemos el próximo día ¿qué pozo? ¿dónde? perro no hay un pozo en ningún lado ¿qué pozo? ¿dónde? saca la serpiente del pozo para poder comer saca la serpiente saca la serpiente del pozo para poder comer toma te doy un pico ¿no? te doy una serpiente ¿no? un pozo para ti ¿no? ¿no te gusta? saca la serpiente del pozo para poder comer este es el pozo que he hecho yo ¿no? es que por aquí me voy a otro lado bueno se acaba el capítulo a la siguiente lo vemos cojete a... ¡eh! ¿cómo ha sido? ¿ha ocurrido solo? ¿ha sido magia? corre por tu vida me parece bien yo no lo voy a discutir bueno que se acaba el capítulo al próximo capítulo hacemos aquí lo del cartel y hemos acabado esta zona muchas gracias por mi vídeo nos vemos en el próximo capítulo la semana que viene hasta luego compartidlo con los amigos dadle me gusta comentad hasta luego